Pancho platica que sus padres viven fuera de la ciudad en el campo y un día él va a visitarlos en una pequeña granja pasa el día y cuando él regresa a la ciudad el camino está mal hay mucho lodo y él se atasca se queda atascado en un charco de lodo y él trata de salir pero no puede salir después de horas luchar y no ha pasado nadie él ve venir un vehículo él le hace señas le pide ayuda y cuando se acerca el vehículo él ve que su propio papá él está seguro que su papá lo vaya a apoyar a sacar de ahí pero cuando llega su papá con la mirada muy fija para adelante el papá a toda velocidad pasa por ahí pasa por el lodo ni saluda ni se detiene ni lo ayuda pasa y se va Pancho dice no puedo creerlo es mi propio papá y me deja tirado aquí no le importo al poco tiempo Pancho ve llegar un tractor del lado opuesto y es su papá viene a auxiliarlo viene y lo saca del lodo cuando lo saca y están listos para irse Pancho le reclama y dice papá ¿por qué no me ayudaste? no te importo pasaste como que sin ara Salmo 46 2 dice que Dios es nuestro refugio que Dios es nuestra ayuda cuando estamos en gran necesidad muchas veces en la vida nos pasa que le clamamos a Dios le pedimos a Dios ayuda y parece que no le importamos parece que no viene parece que no nos mira parece que nos ignora pero no es el caso si Dios prometió ayudarnos él nos va a ayudar a veces es diferente el tiempo es diferente el lugar es diferente la ocasión es diferente a que nosotros esperamos igual que el papá Pancho pero Dios prometió y él va a hacer confía en Dios que te va a sacar de donde estás para él no es igual que estés en problemas él quiere que te salgas y él quiere sacarte de los problemas pero hay que tenerle fe y obedecerle de todo corazón que Dios te bendiga para el Brandard la paz la paz la paz la paz la paz la paz Gracias.